Yo, el mar con él, me propesa y me pasé Yo, el mar con él, me está en la banda, me lo soñé Me voy a la cancha, me voy a hacer, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver De la cabeza, de la cabeza, te vengo a ver A ver, 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 a ver Yo, el mar con él, me propesa y me apete Yo, ya de estaré, de Zanabando ¡En la corte!